¿Qué es la meta de deforestación? La verdad es que la meta de deforestación del Plan Nacional de Desarrollo quedó igual. Lo único que está pasando ahora es que el Ministerio está tratando de explicarlo en unos términos diferentes para mostrar algún compromiso con la reducción de la deforestación. ¿Qué nos dicen los números? Originalmente la meta estaba planteada en términos de mantener o impedir el aumento de la tasa de deforestación. Y eso teniendo como base o daño de referencia el año 2017. ¿Eso qué significa? Que la meta del Plan Nacional de Desarrollo se cumplía si durante los cuatro años del cuatrenio se deforestaban la misma cantidad de hectáreas de bosque que en 2017, año en que la deforestación estuvo en 220.000 hectáreas. La deforestación en este año fue la más alta desde 2015. Entonces, básicamente la propuesta era que durante cuatro años se deforestarán 220.000 hectáreas de bosque sumando 880.000 hectáreas al final del cuatrenio. Eso equivale a más o menos cinco veces Bogotá. ¿En qué cambió? En la forma de explicarse. Ahora, no se plantea la meta en términos de mantener o impedir el aumento de la tasa de deforestación, sino que se plantea en términos de reducir la deforestación respecto de la proyección que ya había hecho el IDEAM sobre la tendencia de deforestación. ¿Esto qué quiere decir? El IDEAM había hecho unas proyecciones para los siguientes cuatro años de cómo iba a ser la tendencia de deforestación. Según el IDEAM, para 2022 íbamos a tener una deforestación de 360.000 hectáreas al año. Si, en cambio, la deforestación se mantiene y no aumenta, a 2022 tendríamos una deforestación de 252.000 hectáreas. Esas 252.000 hectáreas representan una reducción del 30% de esas 360.000 que estaban proyectadas por el IDEAM. Pero esas 252.000 hectáreas son incluso más de las 220.000 hectáreas que era la meta que había propuesto el gobierno antes. Entonces, ¿eso qué significa? Que la meta no cambió y si algo nos deja peor, porque promueve o admite mayores tasas de deforestación que la meta planteada actualmente. Esta es una meta absolutamente mediocre porque impide que Colombia cumpla compromisos nacionales e internacionales en materia de cambio climático y deforestación. Gracias. Gracias. Gracias.